Amorcito Amorcito, estoy tan feliz, tan feliz Estoy feliz, porque dentro de mi ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Solo para mi, yo lo juro por Dios que jamás en la vida no la haré sufrir Estoy feliz, porque dentro de mi ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Solo para mi, yo lo juro por Dios que jamás en la vida no la haré sufrir Ella para mi, es mi vida, mi suerte, mi suerte, mi vida y mi ilusión Le canto hoy, para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mi Oye Tomás, te veo tan feliz, te veo tan feliz Oye hermano, acabo de ligar un nuevo amor Amorcito Amorcito Si tu sintieras Lo que yo siento Ella para mi, es mi vida, mi suerte, mi suerte, mi vida y mi ilusión Le canto hoy, para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mi Le canto hoy, para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mi Le canto hoy, para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mi Le canto hoy para sentir la cerca